Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y si, hoy no es sábado, hoy de hecho es domingo dominguete, vale Si tengo verdad, o si os digo mejor dicho la verdad, ayer se me olvidó que era sábado, tal cual Hice la promoción para Neva tal y cual, como cada fin de semana tal y cual Pero se me olvidó, digo, hoy va, que hoy es domingo mejito, pero no pasa nada Hoy se viene un reaccionando a quien, a Jäger Hintzel 2 Y además con un vídeo que tenía bastantes ganas de, bueno en este caso de verlo Aunque me hubiera gustado jugarlo, vale, ya sabéis que con los mods esos que pusieron tal y cual Bueno, que pusieron, que pusieron los usuarios de Rainbow Six en, pues eso, en Rainbow Six Se podían meter eventos, pues en este caso vamos a ver el evento de Outbreak Vamos a ver, a ver si recuerdo cosas, que supongo que sí, porque tampoco hace tanto tiempo Y a ver que tal estaba, mi gente, ahora que sí, vamos al lío, vamos a verlo Para antes decir que un rito de 3000 likes para más videitos y contenido como este Y por cierto, para aquellos que estuvieron conmigo ayer viendo la conferencia de PC Gaming Show Decir que sois unos valientes, la verdad, que la conferencia fue una castaña que te cagas Vale, fue, o mejor dicho, ha sido la conferencia de momento más basura de todas, vale Una conferencia cuando presentan videojuegos novedades sobre algo En este caso fueron novedades para PC o juegos para PC Pero fue una completa castaña, eran todos juegos indies Indies significa que son juegos creados por muy poquitas personas, vale En plan una persona, dos personas, tres personas ¿Qué pasa? Eso era una locura, tal cual O sea, eran juegos de, no sé, gráficos de Play 1, tal cual, eh O con temática de hace mil años Uy, la cámara se ha vuelto loca, pero bueno, miquete Ahora que sí, vamos al lío Si queréis ver esa conferencia la tengo en el canal secundario, vale Pero si queréis ir a verla, también tengo subida la conferencia de PlayStation Vale, que se ve en este caso todos los juegos de PlayStation Y todo lo, en este caso, cómo sería la PlayStation 5, vale Si no lo habéis visto todavía, está subida en mi canal secundario, vale Ambas conferencias, subiré todas las conferencias Un placer, ahora que sí, vamos, al lío Vamos allá, mijo Dos líos, doble, uah La verdad es que sí, un poco, un poco de F sí que es, eh Uah, me encantaba, o sea Sí que es cierto que hay una cosa que no me gustaba nada Y era que tú los mapas los podías jugar en cualquier orden, vale Eso era lo único que me gustaba Eso sí, los mapas me encantaban todos, estaban súper chulos Tanto cuando tenías que rescatar a Jaeger Cuando tenías que rescatar a la Doctora Cuando tenías que, no sé Este me parecía de los más complicados de ellos No recuerdo el mismo cuál era, pero Uff, fíjate, con dos líos, eh O sea, te digo que esto es un poco cerdada Bastante cerdadita Y esto lo podríamos jugar ¿Qué pasa? Que no sé cómo acceder a estos archivos Bueno, no sé cómo acceder, no No sé cómo instalar estos archivos, vale Son un poco castaña, pero bueno Y por todo, si no he publicado cómo hacer todo esto de los mods Es porque no se sabe si es legal o no, vale Porque ya sabéis que Ubisoft hace las cosas un tanto extrañas Y en qué sentido Lo que hoy es normal o es legal Mañana hace una ley Y aunque tú lo hayas hecho hace dos meses o dos años Te van a igual, vale Así que por eso no le he hecho nada Y toda esa gente que lo haya hecho O que haya enseñado cómo hacerlo Que tengan mucho cuidado en ese sentido, vale Porque es jugarse ahí las cuentas de la gente De los suscriptores por unas visitillas Que realmente no valen para nada Grande, grande Jäger En principio aquí Jäger no se podía coger De hecho no, porque Jäger Jäger era justo el que tenemos que rescatar ahora ¿Ves? Qué fuerte Tiene que conseguir cintas balas tú La... Me encantaba, eh Tiempo de... Ahí va Opa No sé qué ponía Tiempo de per... De per... No sé, no sé qué ponía Uy, me encantaba Estaba súper guay el evento, eh Un like si queréis que vuelva a Outbreak Ojalá Por cierto, en un mes Tal cual el día 12 de julio creo que es Tenemos la conferencia de Ubisoft ¿Será en este caso cuando anuncien por fin Rainbow Six Quarantine Una fecha más o menos estable? Pues estaría muy bien, eh Estaría muy bien que nos dijeran una fecha estable Lo he dicho Pasaros por mi Twitter Porque cuando me acuerde Es posiblemente tarde Pondré la fecha de todas las conferencias, ¿vale? Porque todos los días estamos en directo Pero si hay conferencia pues estaremos aún así ¿Vale? Ayer la conferencia fue una castaña Tal cual Fue de momento la peor Y todo el mundo se quejó Digo Esto que me da es Estamos en 2020 No en 2005 Tal cual, eh Así que lo he dicho Seguidme en mi canal de Twitch Canamelo Barraja Ninja Que hacemos directo todos los días Actualmente estamos jugando Bueno, estamos jugando un poco a todo Pero estamos esperando a que sea el día 19 Para jugar a The Last of Us 2 Y Ahí va Que ya, que raro Jägger buscando y jugando con Jägger Lo he dicho Le voy a parar un momentillo ¿Vale? Actualmente lo he dicho Estamos esperando Para jugar el día 19 A The Last of Us 2 Que en principio ya lo había reservado Me debería llegar pues supongo que ese mismo día Así que nada Lo subiré al canal secundario Cuando se vaya jugando y tal Pero bueno Lo he dicho Mi canal secundario Está ahí en la descripción Y mi canal de directos Es Caramelo Barraja Ninja ¿Vale? Así que sí Después de tanto spam Seguimos ¡Hostia! Es verdad El evento de Showdown ¿Era este? Sí Este me ha molado mucho, eh Está muy bien, eh Me encantaba este evento, tío De más para eso Para poder jugarlo en personalizados O algo con amigos Uno versus uno Está perfecto Dice por aquí Dice Mi Aingeh Show Es muy malo Guau Me encantaba hacer los cluches aquí, tío Está bobísimo Cuando ibas en defensa O en ataque No se me molaban ambos Toma Hasta luego Te digo que van con el pin Por las nubes, ¿sabes? Es normal Dale, Jager, dale Uy, va Se te ha atrapado, eh What the hell Ojalá posicionan estos eventos De forma De forma legal Es decir, sin tener que meter Mods ninguno Porque si te digo El tema de los mods Es una metida castaña Es una Es una pesadilla Poner tantísimas tonterías, tío Tal cual, eh Porque el tema de, por ejemplo Las armas y tal Más o menos es fácil Pero aún así es un poco coñazo Pero ahora Por todo lo demás Buf ¿Ha puesto tres? Sí Hola Ah, claro What? Lol Ahí van los castles ¿Qué vienen los castles, tú? Equipo SWAT Loco Cierra ahí ¿Van a tope de vida? ¿O tienen algún Cheat puesto para el tema de vida? No lo sé Sí, ves Tiene algún tipo de cheat ¿Ves? Para que no Para que no le quite vida Así pierde un poco la gracia Porque realmente Lo chulo de esto Era que, bueno Que podías morir Ahora no se complica Ellos en ciertas dificultades ¿Sabes? En plan, no sé Estaba guay ¿Veis? Encima, claro Si son invulnerables Bueno, esto le quita un poco la gracia La verdad Ahí va Que lo han quitado Y además Aquí no puedes jugar Con todos los personajes Por eso el tema de castle Era tan raro verlo Bueno, raro no Era imposible verlo Solo puedes ponerlo con mod Esta era la doctora Doctora Macintosh ¿Era? Sí, Macintosh Joder, también me sigo acordando Lo he dicho mi gente Un buen like Si queréis Que vuelva Outtruck O al menos Bueno, que pongan ya Marito Rainbow 640 Que va a ser lo mismo Pero un juego especial aparte Claro, es que no hay No hay daño Por así decirlo, ¿no? Por lo que veo Es fuerte No sé por qué es esto Ah, claro Mira la munición Que tiene Dos mil seis quintas balas Tú ¿Te imaginas un cargador De dos mil setecientas balas? Ese era Smash, ¿no? Creo que era Claro, es que sin Sin ese No sé Sin ese ¿Cómo decirlo? Sin ese riesgo de daño No tiene ningún sentido el juego ¿Sabes? En ese sentido No Claro, ¿veis? Así es como que Preto la gracia Es como que vaya mierda el juego ¿Sabes? Sin embargo, si tú le pones ahí Tu vida, tal y cual Pues te lo tomas de otra manera Es muy diferente Nada, pues fíjate Si es así Prefiero no haberlo jugado ¿Sabes? En plan, prefiero no jugar De esta manera En plan, que sea invulnerable Que sea Eso Que sea prácticamente Modos de opuesto Para eso ¿Vale? Un router No, un router Era otro Va a quedar por eso Porque se pierde mucho La experiencia de juego ¿Sabes? Es como si en Rainbow Six Te pones siempre hacks Para ver a todo el mundo A través de las paredes Para siempre disparar la cabeza En plan Al principio te vas a divertir Pero luego vas a ser plan Tío, que castaña ¿Sabes? En plan Que aburrido No podemos creer Bueno, sí Que estamos contra él Con vida infinita Y vale infinita Easy Normal Grunt Es Maser Se llamaba Maser Era el No, no eras maser El grande Hello again Ahí, que estás haciendo Jäger Que estás haciendo Eh Pero todo Tengo que decir Que están haciendo Una muy buena comunidad ¿Vale? De tema de los mods Porque hay mucha gente Probándolos y tal Y eso Lo malo Que ya sabéis Como forma O participes Usos de esto ¿Vale? Que si se la va la pinza Crea una nueva Ley Una nueva Una nueva directriz Donde dice No se pueden modificar Archivos del juego No se pueden meter mod Tal cual Y pum Toda la gente que lo haya usado Baneado Porque son así Yo por eso cuando lo usé Usé una cuenta secundaria Por este caso No me fío de Ubisoft La verdad Ya sabéis lo que pasó Con el tema de los créditos R6 Que se compraban En páginas externas Que de repente Metieron una nueva ley O un nuevo sistema Para que tuvieras que meter Un sistema de verificación Cuando tú metías Ese sistema de verificación Pues ya Al menos eso creo Como que Te identificaba Si habías hecho algo Habías dejado esa cuenta a alguien ¿Sabes? Mira, eh Aquí sí que le ha quitado la vida ¿Veis? Aquí sí que tenía la vida Puesta Ahora sin vida infinita Pues no, eh Están muy guapas las animaciones Creo que las tengo todas Diré que tengo todas las animaciones De Outrex Para ir guardadas Está guay, tío Está muy chulo No sé Me volaba mucho Este modo de juego O este evento De verdad De los mejores Por no decir el mejor Es decir Mi gente Hoy ha sido un vídeo cortito ¿Vale? Pero lo he dicho Un placer Un rito de 3000 likes Para más vídeos Como esto Y nada Si veo muchísimo apoyo En este vídeo Pues me descargo O veo cómo hacer El evento de Outrex ¿Vale? Para poder jugarlo No obstante No lo sé Vale, no lo sé Porque depende mucho De vosotros Y obviamente Al haber visto esto El tema de que tengas Toda la vida infinita Y tal Como que me ha echado Mucho para atrás La verdad No, es como que Hacer trampas en un juego Es como cuando en el GTA Te ponías el truco del tanque O el truco de la vida infinita O el truco de De quitar a la policía Al principio era divertido Pero luego era en plan Tío He perdido la esencia O he perdido la esencia De este juego Pero bueno, mi gente Lo he dicho Un placer Pasad muy bien fin de semana En que estemos ya domingo Y nos veremos Así que este vídeo Y todo lo dicho Estaremos hoy en directo Con Sea of Thieves ¿Vale? El juego de los piratas Que está bastante guay Somos unos cracks ya Llevamos unos dos días Pero vamos Somos Y personalmente bien buenos De hecho hemos hundido Unos tres o cuatro barcos Así del tirón En la misma partida Y los que nos quedan Por hundir Un placer Un placer Vamos Que te vire esto Adiós Y su like arriba Claro que sí Un placer